¡Toma la muñeca de la esquina! 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 ¡Toma la muñeca! ¡Toma la muñeca! ¡Toma la muñeca de la esquina! 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 ¡Toma la muñeca! ¡Toma la muñeca de la esquina! 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 a la calle ok, bueno, dale pues apaga y la llave, y la llave, y la llave y la llave, y la llave, y la llave espérame hey ay ay aquí no se ve nada ¿no? aquí no se ve nada ¿no? Mira ese Ok, ok No me sueltes, caray ¡Qué pedo! ¡Fue eso, fue eso! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Por qué se te vení! Perdón, perdón ¡Nos van a hacer un menú! ¡Ay! ¡Esa atrás! ¡Busquen la llave! ¡No encuentro nada! ¡Qué pedazo, güey! ¡Ah! Con la luz del celular en... ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién anda ahí? Es que ¿por qué no hay ninguna llave? ¡Busquen la llave! No sé No sé La verdad, si me da miedo Ya, ya, ya me voy a salir No, no sé Ya me sucede Ya me sucede Ya está Ahí está, ahí está ¡Ay! ¡Acá hay uno! ¡Aquí no hay llave! 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 ¿Nos metemos aquí, no? Fíjense A ver, va, va, va Ah, que hay una A ver Oye, que fácil, a ver Se quedan así como las del tesoro Se me llueve Ok, llevamos una Una de cuatro ¿Aquí no hay llaves? Entonces no, metemos Ok, no hay llaves, no hay llaves ¿Qué, por aquí? No, lo quepo aquí No, yo lo quepo aquí Es que tengo que andar hincado Porque no quepo ¿Aquí habrá alguna, oigan? No, no, no Está grabando A ver Puede haber una ahí, no? Súbete en Pau Súbete en Pau ¿La mano, o qué? ¿O me subo? No sé Aquí no hay nada ¿No vamos, o qué? Sí Ya sé que sé cómo se abre ¿Otra vez por ahí? ¿En el cajón? Ah, no hay nada ¿Qué, no regresamos, o qué? ¿Qué, no hay nada? ¿Qué, no hay nada? ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Nos devolvemos? Pues sí Nos devolvemos porque no hay ninguna llave Sí, 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 sí Está tan tonto ¿Pero nos devolvemos? Sí Se va a hacer una llave ¿Nos devolvemos? Sí 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 Aquí vamos a tener que pasar por uno Sí 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 Ok Sí Ay, no Ay, no No, que salida Sí 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 Ya no está Lautó Tolerpísocos ¿Qué es, way? Acaso ya quitó una lámpara Ja Amigos, atravesamos un túnel, hincados, pero no. Seguimos aquí. Esto está de loco. Es que se me hace que las ponen conforme al juego. Pero aquí ya encontramos una, ¿verdad? Sí, es cierto, aquí ya encontramos una, creo que es la otra. Uy, ok, se metió ya. Ya no hay nada, ¿verdad? No. Ok. Va a estar ahí, hace en el otro. ¿En ese tubo? No, yo chequeé. ¿Ya le metiste la mano? Ya. ¿Se metió ahí? ¿Ahí está el loco? Échalo, yo espero que se asuste. Ay, Beto, ¿qué es lo que pasa? Ok. Ok, Isabel. Ya ve, ya ve. Oye, la luz es así. Ay, no. Amigos, se asusta esto, ¿eh? Se asusta. ¿Es en serio? Yo estaba muy escéptico, pero... Ok, ya ve, ya ve, ya ve. No, no, no. Por favor, me pasen estos videos, ¿eh? A ver, ya ve, ya ve. Está tomando su boda. Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve. ¿De qué para que... ¿Se amas? ¿Con más... ¿Puedo? Isabel. Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve. Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve. ¡Mueve esa cosa, Fer! No, 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 no. Ay, madre. Creo que va a estar acá. ¡Ay, madre! ¿Para poner esta puerta con eso? ¿Puedes ir por atrás? Sí. ¿Puedes ir por atrás? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien por dentro? Sí, por sí. El que se cuente. ¿Está bien? ¿Se muer como que van a agarrar hacia atrás? Sí. ¿Allí hay uno? ¿Allí es qué? ¿Aquí atrás? ¿Está corta? No, estoy aquí. ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Fer, Fer! Toma, Fer. ¿Te pones cosas luz? ¿Llevas de esto? ¿Se pones las tres ya? No, no, no. ¡Ay, ya te hagas aquí! ¿Dónde? A ver, ¿a dónde sale? ¡Dónde lo sale! ¡Dónde lo envió! ¡Dónde lo envió! ¿Estás con camión? ¿No? ¡Es azul! ¡No, hombre, no! ¡No tiene cordón! ¡Aaah! ¡No está cerrando! ¿Ya abrió? ¿Ya abrió? ¡Ya abrió! ¡Ya abrió! ¡Ay, no abrió! ¡Aaah! ¡No abrió! ¡Qué chulo! ¡Aaah! ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Aaah! ¡Que todavía está rotando! ¡Listo! Aquí no hay nada, ¿verdad? ¡Listo! Aquí no hay nada, ¿verdad? Ay, está bien. No hay miedo. A ver, ¿tá? No hay nadie abajado. No, ¿sabes? ¡Una cara roja! ¡Aaah! Y el maquiaje igual, mamá. Pero esta, viene, viene, mira. Ay, no. ¡Ay, no, no, no! ¡No hay nada en el piso! ¡Ahí pasó! ¡Ahí pasó! ¡Sabe cuento esto! ¡Ay! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué estás haciendo? ¡Está loco! ¿Quienes que agarra esto? Me tengo que abrazar a mi tibia ¡Peguese! ¡Peguese! ¿Para qué? Música Estamos pagando, estamos grabando, ¿y por qué está prendida, papá? Ah, porque en el carro. Aquí no hay nada. Nos devolvamos a la de... Papá, Jorge, venía para aquí. Nos devolvamos a la que, a la del túnel. A la del túnel. ¡No! ¡Eso me dejó! ¿Pero no hay nada? No, pues no. Aquí no hay además. Amigos, no vengan solos. Aquí se dan ahí, porque... ¡Ahí viene atrás! ¡Muy atrás, aquí viene atrás! Al inicio, ya... ¡Ay! 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 Bueno, ya salimos de la... ¿Qué les parecía? Sí está... ¿Aquí está papá te escalabra así? A ver, ¿se muerto mucho? Sí, voy. Ah, sí. Me chupaste mucho, no pasa nada. ¡Ay no! Mira, un golpe que di porque... de la emoción. Vean ustedes la escalabra. Aquí me abrí, me abrí, me abrí, literalmente. Pero bueno, está súper recomendable, la verdad. Eso fue porque yo... porque estoy muy sagatón y hoy cuando estamos nosotros al túnel. Ahí fue donde, pero... nada, nada, nada fuera de lo... bueno, ahora vamos a... ahora vamos a entrar a la mansión, a la mansión... Winchester, que también está bien de miedo. ¿Quién se tuvieron la de pre-fíquines? Pues... ¿El manicomio? Estoy más aquí que en el gimnasio. ¿No sudaste más aquí? Sí. Estuvo padre. Muy terrorífico. ¿Qué más? ¿Qué te gusta más? Este... Cuando casi lloras a muerte. El factor sorpresa. Tú, Samuel, ¿qué te pareció? A mí me gusta que... casi me querían robar la lámpara. Pero... la quité rápido y no me pasó nada. Pero sí... ¿Te asustó? ¿Sí te asustó? No, sí. O sea, ¿sí lo recomiendas? Sí. Sí, sí lo recomiendo. Sí, le recomiendo. Sí. ¿Qué te pareció? Pues yo mi lámpara toda raspada de un codo. Pero ¿qué te pareció? Pues sí me dio mucho miedo. Sí, sí te dio mucho miedo. Sí. O sea, sí asusta. Sí, sí asusta. Y pues la mina dice... ¿Me digas? ¿Me descalabré? No. Si... Si llevo mil likes en este video, me vuelvo a descalabrar. Aquí está. Si me dan mil likes en el video, me vuelvo a descalabrar otra vez. ¿Vas? Mira, es que... Cuando nos agastamos... Aquí. Aquí. En el sur. En el sur. Están listos para hacer los maestros. Van a ingresar a la mansión Winchester. La mansión Winchester es la más famosa y embrujada de los Estados Unidos. Todo por los hechos paranormales que aquí sucedieron. Los Winchester eran creadores de rifles. Entonces se supone que las personas que asesinaron con esas armas regresan a cobrar venganza a esta mansión. Esas almas asesinan a la hija de los Winchester. Entonces Sara, su mamá, se empieza a volver loca porque empieza a trastornarse, empieza a construir en toda la mansión y es por eso que esta mansión se vuelve tan grande pero a su vez tan confusa ya que no tiene como entradas y salidas comunes, habitaciones comunes. Todo está como muy rebobujado dentro de la mansión. ¿Sale? Entonces, ¿quién desea tocar la campana para que nos inviten a pasar? ¡Ampago! ¡Ándale ampago! ¡Fuerte! 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 Bienvenidos. La mansión Winchester los recibe eternamente agradecidos por la visita de almas tan nobles y distinguidas como las suyas y desea que su estancia sea grata y prolongada. Pero nunca la ha terminado porque los trabajadores aquí duran muy poco. Unos se pierden, otros se enloquecen y otros terminan muertos. Así que antes de entrar, debo darles instrucciones. No se separen del grupo, ni me pierdan de vista, menos que yo les haya pedido lo contrario. Porque si se pierden, yo no les aseguro que pueda o que quiera encontrarlas. Yo les digo que corran, corren. Y si les digo que se detengan, ¡se detienen! Y si escuchan una voz, si escuchan una pequeña vocecita que... Si escuchan esa o cualquier otra voz. ¿Quién tocó la campana? ¿Apato? 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 Sí, señorita. Tú irás al frente. Cuídate. Y cuídenla. Porque están a punto de sucederles cosas muy malas. Comenzaremos por un lugar especial. Este es el jardín. Y es el lugar favorito de mi señora. Ella viene aquí a fumar uno que otro cigarrillo. Y detrás de cada cigarrillo, millones de lágrimas por todo lo ocurrido. Y claro, es comprensible. Hasta yo lloraría. Sí, da miedo, sí, da miedo. Pero no puedo porque estoy muerta. Los dejaré a solas con ella. Ya regreso por ustedes. Yo lo pido tan enfrente, chicos. Me siento un nieto... Amigo, la neta sí. Es miembra miembra de ella. Ella es una escalarbada que tuvo. Pero vamos a seguirle, eh. Vamos a seguirle. Está con toda confianza Está hablando la... Ella vive en estas paredes Bueno, mi hija, vamos a ver que las esperan Sí está Ay, ya se abrió la puerta Amiguita, tú me adelantó Bueno, me tocó cerrar la puerta Ya han escuchado a mi señora Y ella les ha dado permiso de continuar Pero yo les voy a pedir que no pasen de estas dos puertas Porque se abren solas Y no sabemos qué peligro puede traer para la gente que viene de fuera Así que den unos pasos hacia atrás Una disculpa por la suciedad No solemos tener visitas Y mucho menos a esta hora Iré a limpiar las demás habitaciones para ustedes Quédense ahí No den ni un solo paso más Y si necesitan algo O ocurre algo Griten, Katrina, y vendré por ustedes Amigos, no vengan solos Mi señora me citó en una habitación muy importante Donde ella practica espiritismo Y me dio la orden de que toda puerta y ventana permaneciera cerrada Y así el espíritu de Annie nunca se iría y permanecerían juntas por siempre ¿Qué es esa sombra detrás de la puerta? Ahí ¡Rápido, corran, ahí vienen! ¡Corran! ¡Es el pasillo de los espejos Es una de las habitaciones favoritas de mi niña A ella le gusta jugar en ese espejo de ahí Y le gusta jugar en este espejo de acá No cerraron la puerta ¡Cierren esa puerta! ¡Cierren la puerta! ¡Cierren la puerta! ¡Cierren la puerta! ¡Y fíjense! ¡Cierren la puerta! ¡Cierren la puerta aquí para mí! ¡Cierren la puerta! ¿Están los espejos? Mira, aquí estoy yo ¡Este! ¡Ay! ¡Este! De aquí ¡Ay, qué estás! Es el cuarto de juegos de mi niña Vengan, acérquense En este baúl Annie guarda sus mayores secretos Solamente ella sabe que hay aquí dentro Y por acá, Ani tiene todas sus tacitas y sus casitas. Y claro, algunas de sus muñecas. Toma la muñeca de la esquina. Tómala, tómala, tómala. Tómala fuerte y no la sueltes ni se la des a ninguno de ellos porque ella te ha escogido solamente a ti. Deberías. Porque cuando Ani terminaba de acomodar sus 160 muñecas, nos pedía a todos que jugáramos con ella, su juego favorito. ¡Más fuerte! ¡Ani! ¡Ani, tienes visitas, mi niña! ¿Con quién quieres jugar, mi niña? Tú, tú, tómala esa muñeca, tómala. Y regresa el especial a los espejos. ¡Corran, corran, rápido, corran! ¡Ya fue suficiente, Ani! ¡Son solo visitas! Amigo, está grueso, está grueso, ¿eh? La neta, está bien pesado este rollo, ¿eh? ¡Rápido! ¡Regresen! ¡Regresen, se ha ido! ¡Regresen! ¡Corran, corran, corran! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Regresen rápido, 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 rápido! Así que antes de que vuelva y se enoje, guarden sus muñecas en el baúl de ahí atrás. Guárdenlas en ese baúl, guárdenlas. Estamos a punto de entrar a la habitación más importante de esta casa. Amigo, me quedo hasta con unas ratas. Es la habitación de Ani. Que hagan todo lo que yo les diga en cuanto lo diga. Miren, me quedo con unas ratas. ¿Entendido? Esto sí está bien. Cuando pasen... ¡Dos! ¡Uno! ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Se les acabó el tiempo! ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Ani! ¡Ani! ¡No hicieron lo que pediste! ¡No armaron tu muñeca! ¡Ani, ya te los trajeas con ellos lo que quieras! ¡Yo me largo! ¡Ani, esto no era parte del trato! ¡Abrame la puerta! A mí me gusta hacerse estaba a Midnight. ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo dormir ya, ya! ¡Sí da miedo! ¡Nanita sí da miedo! Está muy bueno este show. Mucho ruido. Por aquí. Vengan por aquí. ¡Síganme! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vengan por aquí! ¡Antes de que ella regrese! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Fuera! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! Allá. En aquel cuadro. Debe de haber dos números. En ese cuadro, en ese cuadro. Debe de haber dos números. ¡No se me asentó! Sí, está de miedo. ¡Rápido, rápido! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Rápido, corran! ¡Fuera! ¡Aní! ¡Fuera! 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 Está muy... Impresiones. Muy buena. Muy buen espectáculo, la verdad. Sí. ¿Y la historia? ¿Está la historia? La historia. La ánimo. Amigos, súper recomendable. Sí, sí, asusten, la verdad. Está muy bien la tecnología que tienen. La decoración, todo, todo. Está la historia, el recorrido. Se lo recomendamos. ¿Está? ¿Usted qué opinas? ¿Qué opinas? Sí, este, muy padre y, pues, la experiencia 100% real, ¿no? Bueno, es que... Por tu descalabrada. ¿Puedo poner en cine? ¡Vale! ¿Qué te pareció? ¡Genial! Déjame les paso el micrófono. Sí, muy recomendable, si quieren venir a su sala. Muy bonito, papá. Amigos, acabamos de salir del recorrido y la verdad a mí me sorprendió totalmente lo innovador que es desde la ambientación que tiene, la escenografía, el audio, los efectos de tecnología, pues, efectos computarizados, porque tiene muchos efectos computarizados y, la verdad, de primer nivel. Pero aquí, Miguel, nos va a decir dónde están ubicados, o sea, ya exactamente para que la gente... Bueno, estamos aquí en Plaza Vallarta, local 18, subiendo las escaleras a mano derecha. Este, nos pueden ver desde el piso de abajo. Estamos arriba del banco, del BBVA. Aquí los esperamos, de jueves a domingo. Jueves y viernes estamos desde las 5 hasta las 10 y sábado y domingo desde las 3 hasta las 10. Eso es todo. Bueno, pues, ya saben que aquí en Chihuahua hay un lugar así que no sabíamos para que vengan y pasen un rato muy agradable. Sí, aquí los esperamos para que se asusten muchísimo. Gracias. Gracias.